Sergio Pérez ya vuela rumbo a Melbourne para arrancar la temporada 2020 de la Fórmula 1, su décimo año dentro de la máxima categoría. El piloto de Racing Point y el resto de los volantes comienzan la campaña en el Gran Premio de Australia a disputarse el fin de semana. Acabo de darme cuenta que voy a Melbourne a iniciar mi décima temporada, pero con la misma ilusión de la primera. Vamos por un gran año, publicó El Mexicano en redes sociales. ¡Gracias!